Música Gran victoria del PP y de Vox en las elecciones de España, de ayer domingo. Esto es muy importante porque se aproximan las elecciones generales, que seguramente serán a fines de este año, y la hegemonía de la izquierda asociada al narcochavismo, vale decir, el PSOE y Podemos, más otros partidos más pequeños, está en peligro. ¿Y por qué está en peligro? Muy fácil. La performance del actual gobierno ha sido desastrosa. No solo han empujado leyes que son muy difíciles de ingerir, todas las leyes de género, leyes económicas absurdas y otras, sino que han endeudado a España a cotas imparables. Esta deuda tendrá que ser pagada por las generaciones venideras. Y esto es algo que los españoles ya están sufriendo en el bolsillo. Hay incertidumbre con el futuro de las pensiones, por ejemplo, que son estatales. Hay incertidumbre con la inflación. Hay incertidumbre con las tasas de cesantía que van en aumento. Es cierto que en Europa hay problemas, pero también es cierto que en Europa hay un giro ostensible hacia la derecha, hacia la verdadera derecha o hacia la nueva derecha, como preferimos decir a veces en Chile. Una derecha que no tiene complejos, una derecha que en el caso de Europa le para los carros a los abusos hegemónicos de la Unión Europea, que no está ni ahí con la Agenda 2030, no está ni ahí con el progresismo de élite del Foro de Davos. Además del triunfo de la derecha, quiero resaltar el papel de Vox. Vox ha sido articulador de desenmascarar la mentira y de apuntar hacia las contradicciones del gobierno actual. Le ha plantado cara al globalismo y a la Agenda 2030, que por ejemplo, entre otras cosas, está empeñado en destruir la agricultura en España. Esto es muy crítico, el tema de la agricultura, porque no es solo autosuficiencia alimenticia, que es muy importante, especialmente en los tiempos que corre, sino que ha desarrollado en España una industria muy sofisticada alrededor de la pesca, del aceite de oliva, de ciertos cultivos e incluso de la industria vitivinícola. Pero se están destruyendo presas y represas, digamos, centrales de acopio de agua y los sistemas de riego están absolutamente destrezados. Todo esto para complacer una agenda que lo que busca es sustituir los negocios tradicionales, anular a la cultura tradicional y que vengan cosas nuevas, más cosas nuevas que son más fáciles para que ellos puedan tener la hegemonía. Una hegemonía que va a ser muy difícil. Vox va a ser el encargado principal de construir un nuevo relato, porque el PP en eso es un poco tradicional a la antigua de los partidos políticos y el Vox tiene mayor músculo y mayor velocidad de reacción. Hay que construir acá un nuevo relato que reemplace lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que ha llevado a España a un muy mal puerto. Todo esto hay que seguirlo con atención en Chile, porque es con mucha atención, porque es un ejemplo a seguir, un digno ejemplo a seguir. Veamos quién lo hace. ¡Gracias!